El alcalde Jeffrey Montoya informó que ya se aprobaron recursos de la Comisión Nacional de Emergencias para dragar algunos ríos en Pérez Celedón. Ya se aprobaron 229 horas para meter maquinaria en Líbano, en San Salvador de Barú, y 151 horas para el río Quebradas, en San Isidro del General. Algunas gestiones a nivel de equipo que estamos realizando, Municipalidad de Pérez Celedón, Comisión Nacional de Emergencias. Recordemos que en el caso nuestro como municipalidad, pues sí hay una utilización muy frecuente y muy valiosa que realizamos a través de la Comisión Nacional de Emergencias. Y en ese sentido, pues contarles que a hoy tenemos dos intervenciones aprobadas en el sector de Barú, Líbano específicamente, eso es jurisdicción de San Salvador, son 229 horas para la que se estarán invirtiendo ahí en tema de caos, limpieza, dragado de río en ese sector. Para el sector acá de Morazán, distrito San Isidro del General, tenemos 151 horas que tiene que ver con el río acá Quebradas, un sector que desde el año anterior, pues nos estaba dando algunos problemas y que ya pudimos gestionar para ese sector. Esas ya están adjudicadas, estaríamos esperando pues el ingreso del contratista. También se aprobaron dos intervenciones más que esperan que pronto se adjudiquen. Se trata de 300 horas para el río en el sector de Pueblo Nuevo de Rivas. Trabajos en el sector del Brujo, Clementina, Cecilia y Piedras Blancas en el distrito de Río Nuevo. Ya nos subieron dos contrataciones más, nos aprobaron dos contrataciones más que seguirían nada más el proceso de sicopa y de adjudicación, que es para el sector de Pueblo Nuevo, son 300 horas para Pueblo Nuevo de Rivas, el sector del río Buenavista, eso específicamente es para el centro de Pueblo Nuevo, en donde pues ahí el río vamos a hacer algunas labores ahí de enderezado con respecto pues a algunas casas, algunas viviendas ahí en ese sector y nos han hecho ya la aprobación, al igual que el trabajo continuo que realizamos entre Municipalidad y Comisión Nacional de Emergencias, por supuesto en el sector del Brujo y en este momento son dos equipos que estarían ingresando, uno específicamente al sector del Brujo, Clementina, la Quebrada Cecilia, la Quebrada Flaco en el Llano y otro equipo para lo que es el sector de Piedras Blancas de Río Nuevo, esas están ya a nivel de contratación administrativa, son labores, son trabajos que los vamos haciendo, sea equipo municipal o sea equipo Comisión Nacional de Emergencias. Estos trabajos consideran que son muy importantes. Todavía en este inicio de invierno todavía es un momento donde ahí la buchaquita económica de primeros impactos por parte de la Comisión todavía apenas se está arrancando, entonces aprovechamos también como municipalidad, obviamente pues basado y con los argumentos necesarios siempre de que efectivamente son intervenciones necesarias y que son revisadas por supuesto por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, pero en ese sentido pues también informar al respecto de esos trabajos ahí colaborados entre Municipalidad y Comisión Nacional de Emergencias. Asimismo, el alcalde aprovechó para hacer un llamado a los síndicos para estar pendientes de las situaciones en sus comunidades. En este ciclo de invierno no se los vuelvo, no se los he vuelto a recordar compañeros, recordemos que a nivel de consejos de distrito, a nivel de distrito, pues el primer nivel de activación de emergencias somos nosotros, ¿verdad? Los consejos de distrito, síndico y síndica, en la cabeza de cada uno de los 12 distritos y a su vez ahí pues tener y bajar la información necesaria a cada una de las asociaciones de desarrollo, siempre les decimos compañeros síndicos y síndicas y a su vez les decimos a los presidentes de asociaciones de desarrollo, a los presidentes o encargados de las escuelas, de las iglesias católicas, evangélicas, pues que tengamos ahí a mano las llaves, los encargados de las llaves para las diferentes infraestructuras en caso de atención, de emergencias, de incidentes por tema climatológico. Estos son parte de los trabajos que se esperan hacer en algunos ríos.